La 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 la, porque eres genial. La 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 la, y siempre lo serás. Es el mejor momento para celebrarlo. Hoy es un gran día y te felicitamos. Porque tú consigues así Que todo el mundo esté en peligro por el reloj Porque nos traes la diversión, eres la sensación Hoy te queremos felicitar, sí, felicitar Sí, felicitará, sí, felicitar La, 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 la Porque eres genial La, 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 la Sencillamente genial, la, 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 la Tú siempre fuiste genial, la, 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 la Y siempre lo serás Con sinceridad vamos a demostrarte Que hoy estamos aquí para felicitarte Porque tú consigues así Que todo el mundo esté en peligro por el reloj Porque nos traes la diversión, eres la sensación Hoy te queremos felicitar, sí, felicitar Sí, felicitará, sí, felicitará La, 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 la La, 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 la